Bueno, ahora vamos a hacer el gráfico de la tendencia que me he basado en el ejercicio 7.2 del libro. Bueno, entonces vamos a insertar, dispersión, y vamos a coger dispersión con líneas suavizadas. Bien, ahí nos pone área del gráfico, nos ha aparecido el gráfico, el botón de la derecha, y vamos a seleccionar datos. Vale, entonces le damos, aquí no tenemos ninguno a agregar, nos va a pedir el nombre, el nombre podemos poner venta, o como ya lo tenemos aquí puesto, ahí estaría. Los valores de las X vamos a dejar que los haga el ordenador, nosotros vamos aquí y vamos hacia abajo. A ver, ahí, hacia abajo. Vamos bajando, siendo los de ventas, eso espero, no me he equivocado. Bueno, y bajamos hasta abajo del todo, y un Enter. Le damos a aceptar, y luego también a aceptar. Vale, y tendríamos que tener la gráfica arriba de ventas. Bueno, luego ya la ponemos bonita. Bien, pero otra vez, botón de la derecha, seleccionar datos. No me gusta que salgan los puntos, y no sé por qué salen, pero bueno, entonces, agregar, sí, nombre de la serie, seleccionamos eso de ahí, valores y de la serie, pues vamos a ellos, y seleccionamos los de la media móvil. Bueno, ya está, y si queréis hasta el final, Enter, y aceptar. Otra vez aceptar, y ya nos debería salir la gráfica. A ver dónde está. Está aquí la gráfica. Bueno, como veis, la gráfica se ve un poco churrera, entonces lo bueno es alargarla, sí, y quitarle los puntos. Yo no sé por qué aparecen puntos ahora, vamos a ver si en opciones, sin puntos, yo quiero sin puntos. Hay alguna que no tenga puntos, a ver ahí, ¿no? Pues ahí todas tienen puntos. Presentación, bueno, podemos hacer clic en ella, si os salen los puntos esos, cambiar tipo de restos de conocimiento, la línea de tendencia, dar formato a la serie de datos. Y vamos a ir, relleno de opciones de marcador, ¿vale? Y ponemos que ninguno y cerramos. Y ya no nos tendría que salir marcador, ¿vale? Y en la azul igual. Las formatos, sí, opciones de marcador, ponemos ninguno y cerrar. Y vemos, sí, porque esto de ahora ya se ve mucho más claro, la línea roja sería la tendencia, si queréis cambiamos ahí el nombre y podemos poner tendencia media móvil, o como queráis. Bueno, eso, cada uno al gusto de cada uno. También lo podemos alargar un poquitillo más, lo voy a alargar por el otro lado, que bueno, es para que se vea mejor. Sí, un poco ahí. Sí, bueno. Pues venga, nos vemos en el siguiente. El siguiente me está dando mucho trabajo, no sé, ¿eh? Cuando lo sacaré. Venga, nos vemos.